¿Qué tal amigos? Buenas tardes, buenas noches, buenos días, bienvenidos a un nuevo video, reacción clásico, clásico, partido, importante para el Barça. No solamente por los tres puntos, no solamente por ganarle al máximo rival, sino el envión anímico que le va a dar a este partido si saca un buen resultado. Estoy nervioso, debo reconocerlo. Están jugando en el Camp Nou, es además el primer clásico que se va a jugar sin una sola persona en el estadio. Digo de público, me imagino que habrán directivos y obvio staff. Vamos a ver qué tal le va al Barça. Arrancó con Ansu Fati por la derecha, con Pedri me doy cuenta por ahí que también está. Si te gusta este video, suscríbete abajo, sí, suscríbete. Si no te gusta, no te preocupes que más adelante ganamos tu corazón con otro video. Fui como entrecortado porque estoy nervioso, así que bueno, vamos Barça, carajo. Uy, cuidado, no. No puede ser que en la primera llegada nos hagan un gol. Primera llegada nos hagan un gol. Los nervios del Barça a flor de piel. Por lo que ha pasado en las últimas temporadas, sobre todo en Champions. Aunque este no es partido de Champions, igual. Uy, mira, otra vez. Uy, se la comió Vinicius. Me parece que entra muy fácil el Madrid. En seis minutos ha entrado muy fácil. Buena. Venga. Mira, Fati. ¡Gol! ¡Ajá! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah! Bien. En nuestra primera llegada también. Fati. ¡Fati! Uno a uno. Primer gol de Anzupá tiene un clásico. Estamos viendo historia aquí. ¡Ale, ale, ale! De verdad que me da mucho pesar que Griezmann no esté de titular, pero la realidad es que ya se le ha dado muchísimas oportunidades y no ha demostrado a lo que nos tenía acostumbrados tanto la selección francesa como el Atlético de Madrid. Imagino que más adelante, depende de cómo vaya el partido, le darán minutos, pero... ¡Qué bueno es Benzema! Que con usted no se lo digan a nadie, porque es un culé diciéndolo. Pero es muy bueno Benzema. Tiene la visión de juego muy, muy clara. Cuidado. Coño, Neto, saliste malísimo. Saliste malísimo, Neto. Mira qué buena. ¡Leo! ¡Leo! ¡Ay! ¡Uy, lo que le sacó cortó a Messi, por favor! ¡Ay, lo que le sacó cortó a Messi! Coño. Coño, otra vez mal parado. ¡Neto! ¡Neto! ¡Carajo, este partido está de infarto! Casimiro no va a terminar este partido, acuérdense de mí. No termina este partido. Si el árbitro es justo, no va a terminar este partido. ¡Ay, qué buena! ¡Leo! ¡Ey, penal! No es penal porque le dio el balón. Pero te digo una cosita. Casimiro, muy riesgoso. Al límite, Casimiro ahí. Qué comprometido está Messi, ¿viste? Le quitó esa pelota a Vinicius en el campo del Barça. Pero se acerca de la portería del Barça. ¡Y Casimiro, Casimiro! Podía haber sido tu segunda amarilla. ¡Casimiro, Casimiro! ¡Ay! Por detrás hay a Coutinho. Tengo cara de trasnochado porque me acosté tarde. Y aquí en Estados Unidos el clásico es temprano. Arrancó a las 10 de la mañana. De 10 de la mañana de un sábado. De alguien que se acostó tarde, pues te puedes imaginar, ¿no? ¡Uy, qué buena! ¡Ey! ¡Qué bueno es Dest! ¡Qué bueno es Serginio Dest! ¡Buenísimo! Pareciera que hubiese jugado ahí. O sea, en los clásicos y con el Barça toda su vida. Mira, es gol de Coutinho. ¡Ah! ¡Coño! La vi adentro. ¡Coño! ¡Ay, coño! Las transiciones del Madrid a veces son muy rápidas. Entonces nos agarran mal parados con todo y que el Barça está retrocediendo bien. Está más compactico. Pueda peligrosísima esta. ¡Coño, si se va a verlo! ¡Ay, qué cagada, Dios! Eso quiere decir que le están diciendo que pite penal. ¡No! 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 O sea, no vale. No vale, no vale. Esa es la vaina. ¡Nesto dos veces! ¡Nesto! ¡Nesto! ¡Nesto lo que acabas de sacar dos veces! ¡Oh! ¡Ay! ¡Nesto de nuevo! ¡Nesto de nuevo! ¡Lo que se... ¡Mierda! Se acabó. Se acabó. Lo extraño de esto es que hay cosas destacables para el Barça. El Madrid es un equipo trabajado, un equipo muy sólido. Y el Barça es un equipo apenas en construcción. Un resultado que hubiese sido, creo que un poquito más justo, un empate dos a dos. Ojo, el Madrid jugó bien, el Barça jugó bien también, pero es un Real Madrid que tiene mucho más tiempo trabajando, que tiene mucho más tiempo con esta base, y un Barça que está realmente todavía muy verde, no tan maduro. Hay cosas buenas para destacar aquí en este partido del Barça, no todo es malo. Y el Madrid, la realidad es que también en estos partidos se crece. Venía de dos derrotas, tanto en Champions como contra el Cádiz. Y bueno. Es muy temprano en la Liga, pero ya hay una separación más o menos importante. El Barça tiene un partido menos igual, pero... Pero igual va a tener que jugar para tratar de sacar un resultado importante y poner esto un poquito más cerca en la Liga. Si te gustó este video, suscríbete abajo. Suscríbete, activa las notificaciones. También puedes seguirme en mi otro canal de YouTube, que es de los podcasts. Los podcasts se llaman Todo Sobre el Juego. Siempre entrevistamos o tenemos ahí a personalidades, tanto de la música, como del deporte, como del entretenimiento, y así. Y de verdad que te dejan enseñanzas fantásticas. Se llama Todo Sobre el Juego. Es mi otro canal. Vete para allá, ve a disfrutarlo, ve a compartir ahí. Que te puede dejar muchas enseñanzas de motivación. Hay que recuperarse. La realidad es que he quedado en video reacciones mucho más tocado. Este era un partido que lo veía complicado, porque el rival del otro lado te exige muchísimo. Pero es un buen partido para probar al Barça. Y para ver todavía en qué nivel está. Le toca trabajar muchísimo todavía. Suscríbete, activa las notificaciones. Nos vemos en la próxima. Chau, chau.